Es un evento que nació de los chicos, esto ya es la segunda vez que lo hacemos. La primera vez los chicos lo hicieron, cuando digo chicos lo digo de estos adolescentes que vemos acá atrás. Lo hicieron ellos allá en el complejo, allá en el río. Y bueno, después ahora lo quisimos hacer acá dentro de nuestro local a ver qué sucede. Y estamos teniendo buena expectativa, así que la gente viene, come pizza a llenarse. Y bueno, pasa un rato agradable. Es una buena oferta, todos los puntos creo que cierra y mucho. Y la pizza es algo característico, que sobre todo un viernes a la noche, una noche como hoy, es un muy lindo menú. Y si se repite, porque algo bueno resulta. Sí, sí, las variedades son cinco, distintos tipos de variedades. Y bueno, vos viste que viene la familia. Nosotros tenemos un grupo de 130 beneficiarios. Así que ellos traen a la familia, los amigos y bueno, es pasarlo un rato lindo, agradable, como vos decís. Aparte, escuchamos música bien ambientado para pasar un buen momento, distenderse y disfrutar. Sí, va a haber, más luego va a haber karaoke, el que quiera bailar, baila. El que quiera mostrar sus habilidades de folclore, de baile, lo puede hacer. Así que es un rato en familia, digamos. Y después, si se anima a cantar también, hay micrófono. Sí, sí, hay karaoke, el que quiera cantar, está planificado karaoke. Qué bueno. Vemos que es muy lindo el marco de público, para tener en cuenta que recién es muy temprano. Sobre todo para Villa Rosario, que es una ciudad de asistir más tarde a los eventos. Sí, eso de los horarios es un poco incierto. Nosotros habíamos planificado las 9 y media, pero viste que la gente se empieza a mover tarde acá. Así que creemos que ya 20 minutos más y largamos, pero la gente va a llegar. Después, a las 12 de la noche, se da una vuelta y llega. Sí, el grupo etario nuestro comienza a los 7 años, con los chicos de 7 años. El año que viene abrimos una sección más, que son los castores que le llamamos nosotros, que son chicos de 5 y 6 años. Estamos preparando el grupo dirigente para eso. Y bueno, lo que ves acá, los chicos, como te digo, son los adolescentes, que tienen entre 16 y 18 años. Y bueno, ya a 20 años ya culmina, digamos, la educación a escado. Y bueno, después ya se empiezan a dividir, ¿no es cierto? Pueden ser para dirigentes, empiezan a tomar cursos. Y si no, también lo que hacen es seguir su camino. Porque vos viste que los chicos de los 18 años empiezan a viajar a Córdoba, empiezan a buscar otros horizontes. Su estudio, lo que les gusta. Y esa es la visión del movimiento de escado. Un poco, digamos, guiarlo por la parte más difícil, la adolescencia. Y bueno, mostrarles los caminos que tienen, ¿no? Así que estamos orgullosos porque es un grupo lindo, de chicos. Y bueno, cada vez se están sumando más. Gracias. 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 Gracias.